Siempre he tenido duendes azules en mi cabeza, un poco locos, un mucho dispersos. No los entendía bien, pero un día fui al teatro, Martingala se llamaba la obra, y allí vi a mis duendes azules y de carne y hueso. ¡Qué bien! Lo encontré todo. Poesía, creación, denuncia bastante, ritmo y risa que hace mucha falta. Creo que tendré que dar las gracias a la subterránea.